Iba a empezar a correr, pero mi mamá me dijo que no corriera. Y sobre todo hace algunos días, primera vez que me había llegado el agua del Guanaco. ¿Y tú has protestado ante otros días? Sí, ante otros días. Este es el testimonio de algunas personas que estaban, cierto, en Plaza Independencia, manifestándose pacíficamente, estaban muy tranquilos. Nosotros también, te voy a informar, fue testigo de aquello. Estábamos ahí a punto de iniciar el despacho. Sin embargo, nos vimos obligados a trasladarnos hasta San Martín con O'Higgins, producto de las bombas lacrimógenas que estaban en el sector. También estamos con Romina Acevedo, dirigente de la Junta de Vecinos del Parque Ecuador Norte, ¿verdad? Para que nos cuentes también cómo viviste tú este momento, que fue, me imagino, también un poquitito complejo para ustedes. Sí, bueno, más que ser dirigente de la Junta de Vecinos, yo pertenezco como ciudadana a la Junta de Vecinos del Parque Ecuador Norte, en que estamos en Constitución. La verdad que vemos con preocupación lo que está sucediendo. No entendemos muy bien la estrategia que tiene Carabinero al respecto. Vimos ayer cómo dejaron que saqueara nuestra ciudad. Y hoy día, frente a ningún tipo de violencia, una marcha totalmente pacífica, con cantos emotivas, llega la represión súper dura. No llegaron lagrimógenas. Una señora le dio un ataque de epilepsia, la cual claramente Carabineros no la ayudó. Llegó bomberos donde pudo atenderla. Y a nosotros nos llegaron las caras, el guanaco, a todo. Así que estamos muy preocupados como vecinos del sector. Sí, la verdad que está muy complejo el ambiente en Concepción. Situaciones como esta se perciben también a cada instante, en distintos puntos también. Te agradecemos que hayas...